Mataron a Lucas, pequeñito, 13 años, pero en julio mataron a 164 ciudadanos. Van tres días de agosto y mataron a tres personas en Rosario. Ya estamos comunicados con la diputada Clara García, del Frente Amplio Progresista. Diputada, gracias por atendernos. Hola. Hola, Guillermo. Muy buenos días. La pregunta es, ¿hay una junta provincial de seguridad? La hay, pero el gobernador no la convoca. Miren, había sido un ámbito de trabajo tan eficiente, porque en una misma mesa estaba la justicia, el gobierno provincial, la política a través de los legisladores, el MPA, aquel que, bueno, tiene a su cargo acusar en los fiscales de la defensa. Digo, una mesa donde realmente se planificaba y se trabajaba en serio. ¿Cuántas veces? Hace dos años que Perotti es gobernador y solo vino una vez. ¿Cuántas veces se reunió esta junta? Se reunió dos veces, pero como digo, la segunda sin su presencia. Y es indispensable, porque, Guillermo, el gobierno queda atrás cuando la propia delincuencia es la que te gana en complejidad, en inversiones, en tecnología. Si no hay una inteligencia, una investigación hacia el delito complejo muy sólida, bueno, aquí estamos. Vos decías las cifras de homicidios. No me gusta pensarlo en términos de números, porque son personas y familias sufriendo. Pero ya superamos aquel 2013-2014 cuando la lucha de bandas narco mató a dos de los principales referentes. Eso lo habíamos bajado. Fíjate que al día de hoy, 2022, principios de agosto, ya superamos todos los homicidios del 2019. Esa curva explotó. ¿Se sienten respaldados por el gobierno nacional, por el Ministerio de Seguridad? El gobierno nacional está casi ausente. Miren, nos ha prometido fiscalías federales, juzgados federales, gendarmes, policía federal. La verdad que está absolutamente ausente. Yo te doy un dato. De todo el presupuesto nacional de seguridad, ¿sabés cuánto llega a Santa Fe? El 2,4. Una provincia que está atravesada por las rutas nacionales que la conectan con países donde, bueno, estos delitos son los más calientes. Necesitamos audacia y presencia. Rosario fue abandonada por el gobierno nacional en el delito federal, el más grave, el narco, y por el gobierno provincial, un gobernador que no viene. Quedamos, Clara García, vamos a quedar atentos, sobre todo para ver cuándo es la próxima reunión de esta junta. Y la respuesta del gobierno nacional. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias.